Miren lo más mi gente Ahí van a pasar los mamalones Vamos pues para que se dé un buen ojote Miren lo más, puros carros Ay ay ay, a ver cuál le va a gustar Vámonos pues, que queme, que queme, que queme Que queme, que queme, vámonos Se le puede, que queme Chele pues, que queme, que queme Vamos a ver pues mi gente, pura dinero Más, para que se dé un taco, un taco de ojo Ahorita, ahorita Jejejeje Ahorita 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 Vámonos pues, que queme, que queme Que queme, que queme, vámonos Bueno, vámonos Ahorita 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 Que queme, que queme, vámonos Ahorita Es todo eso, es todo Es todo eso, es todo Ahí, Lorenzo Block Ahí van a salir en Lorenzo Block ¿Qué, carnal? Vémonos Ahí van a salir en Lorenzo Block ¿Qué, carnal? En YouTube Vámonos, pues ¡Que queme, que queme! ¡Que queme, que queme! Ahí están los mamalones, mierda Cualquier carrito que le guste Miren, nomás, ahí está otro mamalón, eh mire no más que queme que queme que queme canal poco no no, ya anda grabando grabé de vuelta mire 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 ave Evet mire 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 no, vien a ada guess Que queme, que queme, que queme Que queme, que queme, vámonos Miren nomás, ay ay ay, puro quemador Esos son puro quemador Aquí estamos mi banda, compartan, denle like y todas las cosas Que queme, que queme Que queme, que queme, vámonos Miren Miren y yo se me hace que ya se acabaron iban dando vamos a esperar más se me hace que ahorita van a venir más mamalones así que esperen los ahorita les sigo grabando que queme, que queme, vámonos se le puede, que queme, vámonos que queme, que queme que queme, que queme que queme, que queme, vámonos con el cotorreo, miren nomás, seguro que queme, que queme ajá, esto, mira nomás ajá ¡Que queme! que queme que queme que queme eso es un carro bonito mire nomas que queme que queme que queme que queme que queme vámonos que queme que queme que queme que queme que queme bueno pues que queme que queme vámonos pues que queme que queme vámonos échele 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 que queme pues vámonos que queme, que queme vámonos que queme, que queme que queme que queme que queme que queme bueno pues que queme vámonos que queme que queme que queme que queme vámonos que queme que queme que queme vámonos que queme queme que queme que queme que queme vámonos que queme 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 eso que queme que queme que queme que queme vámonos que queme que queme que queme que queme que queme que queme vámonos